Damos un agradecimiento muy especial a los panelistas y a los invitados a acompañarnos en el tercer panel del día titulado Open RAN. Como moderadora tendremos a Andrea Catalano, es editora en jefe de Telesimana.com, periodista y licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Cuyo. Esta está especializada en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y su impacto en la economía y la sociedad desde hace más de 20 años. A lo largo de su carrera se desempeñó en prensa, online, radio y televisión en diversos medios de comunicación de Argentina y forma parte de colectivos y grupos en los que se promueve la visibilidad y la participación de las mujeres en las TIC. Nicolás Silva, comisionado de la CRC, es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en dirección y gerencia de empresas y especialización en gerencia de mercado de la Universidad del Rosario. Certificado en gerencia de proyectos, su trayectoria laboral es de más de 20 años en el sector de telecomunicaciones. Inició en el sector y posteriormente se integró al sector público. Fue director de industria de comunicaciones en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, siendo designado en ocasiones como viceministro encargado de conectividad y digitalización. Prashanta Warwal, director de desarrollo empresarial global de V-RAN en Intel. Lidera las actividades de desarrollo comercial Open RAN V-RAN de Intel con varios operadores en toda Europa. También trabaja con socios del ecosistema para eliminar los obstáculos en la implementación de Open RAN V-RAN y fomentar la innovación. Antes de unirse a Intel, trabajó con NEC, Alcatel, Lucent, Sonera Smart Trust y Nokia. Cuenta con una maestría en telecomunicaciones del Instituto Indio de Tecnología, Rurki. Celedonio Bambatenu, director de relaciones gubernamentales para América Latina de Nokia. Celedonio está a cargo del desarrollo de las relaciones con gobiernos y entidades públicas de América Latina. Antes de tomar esta posición, fue director de asuntos públicos para América Latina y el Caribe de Alcatel-Lacent. Director regional del grupo de desarrollo CDMA. Director de asuntos públicos de Lacent Technologies para América del Sur. Y gerente de relaciones internacionales e institucionales de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina. Celedonio es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Maguncia. Fabián Monge, BP Network and Managed Services Sales LATAM en Ericsson. Costa Ricense radicado en México con más de 15 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones en ICT. Actualmente se desempeña como vicepresidente de preventa técnica para las redes de acceso en todas sus tecnologías, incluyendo 5G, transmisión, operación y mantenimiento para la región norte de América Latina en Ericsson. Rosel Ribeiro. Wireless Regional VP de Parallel. Ejecutivo con historial de éxito y años de experiencia en el mercado. Trabajó para grandes proveedores de telecomunicaciones y MNO como ALOT, GILAD, Global One y Sprint International. El señor Ribeiro tiene una licenciatura en Ingeniería Electrónica, un MBA en Administración y Dirección de Empresas en Río de Janeiro y un MBA en Finanzas y Métodos Cuantitativos en Heriot-Watt Business School en la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Con esta introducción damos inicio al debate sobre Open RAN. Los dejo con nuestra moderadora Andrea Catalano. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar y por mantenernos aquí reunidos en el Congreso Nacional de Espectro. Gracias a la ANE por haberme convocado justamente a moderar este panel en donde vamos a hablar de Open RAN, esta tecnología de red, de radio abierta, que promete, promete mucho, tiene involucrada una promesa muy grande en cuanto a costos, en cuanto a facilidades de pliegues, en cuanto a innovación, en cuanto a ampliación de ecosistema de proveedores, sean de hardware, de software, y bueno, y también muchas de los cuestionamientos, de las dudas, de las inquietudes que surgen en este nuevo ecosistema. Vemos a los proveedores de equipamiento tomando distintas decisiones, algunas más decididas en torno a avanzar hacia Open RAN, otros que van y vienen, y otros que no parecen estar muy convencidos, esto desde el lado de los proveedores tradicionales. Luego tenemos un ecosistema de nuevos proveedores, por llamarlos de alguna manera, que estimulan e impulsan esto de investigar, de desarrollar, de probar, de que todo será mucho más fácil en cuanto a despliegues, como les decía recién, en cuanto a costos, con Open RAN. Y vemos los primeros despliegues, no tanto con 5G, sino con 4G en América Latina. Vemos a Brasil, a su gobierno, a través de su regulador, tomando una postura decidida a impulsar un ecosistema Open RAN de cara a los despliegues de la quinta generación móvil. Y también vemos en Brasil a algunas de las operadoras, e inclusive a algunos de los proveedores, tal vez no los tradicionales, o tal vez lo que no sean tan habituales de conocer en los despliegues de red, haciendo, encalando pruebas piloto, inclusive en la Argentina hay otras pruebas piloto de carácter industrial para ver, bueno, cómo se va generando esto de utilizar una nueva tecnología. Pero son los protagonistas los que nos van a dar a conocer cuáles son efectivamente sus posturas, hacia dónde están yendo, cuándo, si es que hay que ponerle una fecha, si es que podemos tener una fecha, tendremos a Open RAN de una manera más masiva, y ellos nos van a ir contando en qué situación están cada uno. Yo hasta aquí llego, ya han sido todos presentados, voy a ir dándoles la palabra a cada uno de los oradores de este panel, y voy a empezar por Nicolás Silva, que es comisionado experto de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Bienvenido, Nicolás. Andrea, un gusto saludarte, muchas gracias a ti por esta moderación y por supuesto a la Agencia Nacional del Espectro por este importante espacio que ya desde hace varios años nos permite intercambiar muchos aspectos y muchos elementos respecto de la relevancia de este recurso en muchos temas y en general el desarrollo del sector y del país. Yo voy a compartir mi pantalla brevemente, voy a presentar, me confirman si están viendo, por favor. Sí, se ve muy bien. Muy bien. El tiempo es muy corto, entonces yo quiero en principio enfocarme en lo que es tal vez una revisión más desde la perspectiva del regulador, y es allí donde yo creo que vale la pena, más allá de entrar en aspectos técnicos, que creo que ya los introdujiste muy bien, es mirar cómo nosotros percibimos y cómo entendemos que en efecto el desarrollo de Open RAN pues se constituye en un promotor de la competencia y a la vez en un facilitador de inversión para diversos agentes. Aquí vale la pena acotar que cuando hablo de diversos no solamente estoy hablando de los operadores tradicionales, sino como también dependiendo de las decisiones que se tomen a nivel país, de otros posibles actores que estén habilitados en el mercado y que puedan hacer uso de este recurso escaso como lo es el espectro. Entonces, al ser un promotor de la competencia lo vemos con ojos positivos y entendemos que hay muchas cosas por anotar y por revisar, pero en concreto la visión de entrada es positiva. ¿Qué elementos vemos nosotros al soportarse este tipo de soluciones en plataformas que son abiertas y por supuesto estandarizadas? Pues en principio entendemos que esto por supuesto va a facilitar el acceso y la interconexión de los distintos operadores, tanto a nivel interno si llegan a usar distintas tecnologías, como también entre operadores a efectos de garantizar por supuesto la comunicación entre los distintos usuarios. En América Latina, como lo sabemos, pues tenemos unas brechas de comunicaciones que son bien grandes y como tal el disponer de tecnologías que sean más flexibles, por supuesto, que se espera que tengan unas condiciones de operación menos costosas, pues entendemos que va a contribuir o tiene un potencial muy grande de poder contribuir a la masificación de las telecomunicaciones y de la banda ancha. Y como tal, nosotros lo que vemos es que ya hay iniciativas concretas en específico en Colombia. Uno de los proveedores o de los operadores que estivo, pues viene introduciendo esta tecnología para el despliegue de sus obligaciones en 4G, derivadas de la última subasta de espectro. Entonces, pues ya lo vemos no como algo en perspectiva, sino como una realidad. En ese orden de ideas y atendiendo, digamos, como lo que esperamos nosotros y las perspectivas a futuro, vemos que hay una serie de beneficios como son, por supuesto, al contarse con un ecosistema abierto, pues vamos a contar también con múltiples proveedores de soluciones que, valga la pena decir, ya van a estar incluso o tendrían el potencial de estar muy customizadas o muy adaptadas a las necesidades específicas de ciertos tipos de clientes, especialmente en verticales. Por supuesto, pues promueve la virtualización de las redes y eso hace que los despliegues puedan ser más eficientes o incluso más focalizados desde lo geográfico. Y a la vez, bajo esa condición, pues el ciclo de desarrollo de los productos y de la puesta en marcha o del ofrecimiento, pues a los clientes, pues también se esperaría que disminuyera. Es clave también ver la posibilidad de que las infraestructuras físicas al presentarse o las plataformas virtualizadas, pues puedan ser reaprovechadas o puedan ser reutilizadas y eso es también eficiente en costos. Y a la vez, para los propios agentes que vayan a hacer uso de estas infraestructuras, particularmente los operadores u otros que también estén involucrados, pues también los costos pueden llegar a ser menores. Por supuesto, es un tema abierto a discusión y va a depender de la topología y de las decisiones de cada uno de ellos. A nivel de desafíos y siendo pues muy puntual, dado el tiempo restringido que tenemos, yo lo anoto desde dos ámbitos. Desde la propia industria, en principio, pues el hecho de tener que garantizar la interoperabilidad de múltiples proveedores ya en sí constituye un desafío que no es menor. Por supuesto, como lo mencioné, va a depender de las decisiones que cada quien tome y si va a adoptarse tecnologías Open RAN de proveedores tradicionales o de nuevos entrantes. Por supuesto, esto va a llevar también a la necesidad de ver cómo a través del desarrollo de nuevos servicios, pues se va a poder lograr la monetización efectiva de los mismos. Esto en conjunto, pues también implica la articulación dentro de las redes de múltiples funcionalidades o de múltiples servicios, que pues va a requerir una gestión distinta a la tradicional o a la provisión normal, digamos, de los servicios que hemos visto de telecomunicaciones. Y algo que no es menor, que es a través del uso de estas tecnologías, el poder alcanzar y no solo alcanzar, sino también mantener niveles altos de confiabilidad. Terminando ya mi intervención desde el regulador, yo veo que hay cuatro aspectos que son clave. Lo primero es seguir facilitando el despliegue de infraestructuras, no solamente a nivel móvil, sino también físico. Y aquí también es relevante mencionar, promover cómo vamos a lograr que se tengan data centers distribuidos en distintas áreas del país. Por supuesto, un uso eficiente del espectro. No me voy a detener mucho en esto, porque creo que hace parte de las discusiones, de otras discusiones. Y finalmente, a nivel de regulador, pues también debemos pensar en cómo vamos a seguir protegiendo a los usuarios, garantizándoles que sus servicios sean de calidad y proveyéndoles información. Yo termino esta intervención mencionando que nosotros entendemos desde la regulación que la flexibilidad es un aspecto que es clave. Y como tal, venimos desarrollando algo que se llama un sandbox regulatorio, que es precisamente un ambiente de prueba en el que uno de los proyectos, de los tres que hemos seleccionado en esta convocatoria, pues precisamente utiliza tecnología de Open RAN. Con esto, pues esperamos promover, no solamente que desde el regulador se impulse la innovación y no se restrinja, sino también a la larga determinar que hay posibilidades para continuar expandiendo la conectividad que tanto necesitamos en nuestro país y que, por supuesto, si es necesario a futuro conocer o tener las modificaciones regulatorias, lo podamos hacer. Con eso terminaría mi intervención, me pasaré por unos segundos, pero trate de hacerlo de la manera más resumida posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Ha sido muy concreto y muy contundente y como para tener una frase final, definitivamente desde el regulador colombiano hay una legitimidad hacia avanzar hacia esta nueva tecnología más allá de los desafíos que esto plantea. Vamos a dar paso ahora a uno de los proveedores de equipamiento, uno de los proveedores que está lanzado a Open RAN, pero bueno, vamos a ver específicamente en qué momento se encuentra ahora y voy a presentar entonces a Celedonio Bombuteno, que es el director de Relaciones Gubernamentales de Nokia. Bienvenido, Celedonio. La palabra es tuya. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por esta oportunidad a la ANE. Voy a compartir mi pantalla. Así que espero que la puedan ir viendo. Me dicen si la están viendo. Sí, se ve muy bien, Celedonio. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Nicolás Silva. Justamente creo que una parte muy importante para que Open RAN sea exitoso es justamente el tema de los sandboxes. Esto es esencial porque estamos en un proceso de transición de un single RAN a un Open RAN, con lo cual existen una serie de desafíos y ese sandbox regulatorio es lo que le permitiría a Open RAN avanzar en su proceso de maduración. Rápidamente, el Open RAN Alliance es un movimiento que surgió ya hace algunos años de la combinación de dos foros, lo que era el XRAN Forum y el CRAN Alliance. Y fue fuertemente impulsado y es impulsado por los operadores. Ellos son realmente los líderes, tan es así que el Open RAN Alliance ha creado 10 subgrupos de trabajo o grupos de trabajo de los cuales todos son liderados justamente por los operadores. Aquí en este slide lo que ustedes pueden ver es los cinco principales que son los fundadores, pero en esta lista de 28 operadores la mayoría son también clientes de Nokia. Y es ahí realmente la razón por la cual Nokia está participando activamente en este proceso. Nokia es una empresa que está totalmente convencida de lo importante es de tener tecnologías abiertas, sistemas abiertos, software abiertos que permitan este tipo de desarrollos. Obviamente no todos los fabricantes estamos participando y la participación de los fabricantes va variando, pero en este proceso a medida que se va avanzando probablemente vayamos incorporando nuevos actores. Si tenemos una gran cantidad de pequeños y medianos proveedores, desarrollos de software, desarrolladores también de equipamiento, y todos estos van buscando justamente hacer realidad el Open RAN con ese objetivo de reducir los costos y al mismo tiempo traer más competencia. Por supuesto que si observamos en esta lámina los 10 grupos de trabajo del Open RAN Alliance, en la mayoría de ellos Nokia está participando y es co-líder en dos de ellos que nosotros consideramos esenciales en este proceso. Uno tiene que ver con el RIC y el otro tiene que ver con el frontfall. Para nosotros en Nokia lo que es fundamental es una adopción global de Open RAN y que no exista una fragmentación del mercado, que no existan soluciones propietarias, que realmente Open RAN sea open, en donde todos los actores que estén interesados en participar en Open RAN puedan conectarse o interconectarse unos con otros. Esto es esencial. En la medida en que nosotros no logremos el famoso concepto del Open, seguiremos teniendo soluciones propietarias o seguiremos teniendo algunos que pueden interactuar unos con otros, pero no con todos los que están interesados en promover Open RAN. Y lo otro que para nosotros también es muy importante es que no exista un overlap entre los trabajos que está llevando a cabo el 3GPP y los trabajos que esté realizando el Open RAN al año. Ahora bien, en este gráfico ustedes lo que pueden observar es qué es lo que se está buscando con el Open RAN. Esto es, acá abajo ustedes se encuentran las unidades de radio, las unidades de distribución, las unidades de control. El punto es, y el objetivo es, en última instancia, obviamente dependiendo de la definición del operador y la decisión del operador, es tener un proveedor, por ejemplo, para la unidad de radio, y un proveedor diferente para la unidad de distribución. Y esto, ¿cómo se consigue? A través de una estandarización de conexión entre uno y otro. Esta estandarización es esencial. Sin esta estandarización es muy difícil que se puedan conectar dos proveedores diferentes y que esté dando el resultado que está dando hoy en día un single RAN. Con lo cual, esta parte es sumamente importante. Como este proceso es un proceso progresivo, junto con esto tenemos aquí arriba un elemento nuevo que ha establecido el Open RAN Alliance y que es el RIC, el RAN Intelligent Controller, y que lo que le da es la inteligencia que necesita el RAN para poder operar. Todo esto tiene que funcionar de la mejor forma para que la prestación del servicio final por parte del operador sea tan buena o incluso mejor que lo que hoy está suministrando con el single RAN. Este es un gran desafío. Acá hay un trabajo importante que tienen que hacer los operadores para llevar a cabo la integración entre los distintos actores. Que entre todos ellos puedan conectarse, puedan comunicarse y puedan dar el servicio de calidad que requiere el regulador en cada uno de los países. Es por eso que nosotros consideramos que todo este es un proceso en etapas y que la maduración del Open RAN lo deberíamos estar viendo allá por el año 2024, 2025. Nosotros en Nokia ya tenemos equipamiento que estamos suministrando Open RAN Compliance y el objetivo de Nokia es para el 2025 tener la totalidad de nuestros equipos preparados para operar Open RAN. Podrán operar single RAN, pero también van a poder operar Open RAN. Como un, digamos así, conclusión final de los distintos mensajes que yo quiero compartir con ustedes hoy. Nosotros, como Nokia, estamos convencidos de la importancia de Open RAN, invertimos en Open RAN y lideramos varios trabajos que se están haciendo a nivel del Open RAN Alliance justamente para hacer esto una realidad. Ahora bien, el hecho de combinar diferentes vendors, una multiplicidad de vendors y llevar a cabo esa cloudificación, estamos recién comenzando en este proceso. Y la expectativa de tener un plug and play, eso es poner el equipo conectable que comience a funcionar, eso va a llevar un tiempito, como les he mencionado, y la expectativa es para el 2025 en adelante. Acá es muy importante el rendimiento, el performance, la solución que suministre end to end y la posibilidad de que entre todos los distintos actores puedan interactuar sin tener ningún tipo de interrupción en el servicio. La estabilidad del sistema es esencial, porque esto es finalmente lo que nos controlan los reguladores en cuanto a la calidad del servicio, pero también es el interés del operador de prestar el mejor servicio posible, con lo cual el sistema tiene que ser estable, el sistema tiene que tener todos los features que normalmente se tienen en este tipo de redes y acá en el mundo de los features lo que también tenemos es una gran presión por parte de los dispositivos. Esos dispositivos van generando features nuevos que tienen que también estar replicados en la red, con lo cual es un proceso de constante evolución y este es uno de los grandes desafíos del Open Run, es que los distintos componentes tengan todos los features necesarios como para poder prestar el servicio que uno espera recibir de 4G o de 5G. Y en el tiempo vamos a ir logrando esta reducción en el costo y esta mayor competencia que vamos a ir observando en Open Run. Y para finalizar, nosotros en Dallas tenemos un centro de Open Run en donde hacemos una gran diversidad de demos, pero también se hacen una serie de testeos y esto es una muestra más de la importancia que le está asignando Nokia a Open Run. Con esto, Andrea, vuelvo a ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Celedonio. Muy interesante. Una de las dudas que también surge en el marco de Open Run es si efectivamente los operadores van a poder generar ingresos adicionales a partir de esto o si solamente va a ser una eficiencia a nivel de costos. ¿Cómo lo están viendo desde Nokia y también en el marco de la visión de la Oran Alliance? Creo que los operadores están sumamente interesados en que esto sea un éxito. Ellos han sido los fundadores y los que iniciaron todo este proceso, al cual después muchos actores se fueron sumando, entre ellos Nokia. Con lo cual, bien trabajado, logrando de que sea realmente Open. Este es un punto esencial. O sea, que cualquiera puede interactuar con cualquiera y que los contenidos que se tengan sean los que en definitiva el operador necesita para prestar el servicio fantástico. Esto no impide o no quita los desafíos con los que nos vamos a enfrentar. Porque estamos hablando de 40 años de redes móviles que de golpe estamos en un proceso de hacerlo más abierto. Bueno, esos 40 años de experiencia son los que se tienen que volcar también a Open Run. Bien. Muchísimas gracias, Celedonio. Siempre un gusto escucharte. Ahora vamos a pasar a otras de las compañías que también ha decidido avanzar hacia Open Run de manera decidida. Estamos hablando de Intel. Y vamos a presentar a Frazan Agarwal, que es el Global V-Run Business Development Director. Bienvenido, Frazan. Aquí estamos para escuchar tu presentación. Gracias. Hola, Andrea. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias por invitarme y esta oportunidad para presentar todo esto. Así que déjame compartir la pantalla. Ahora, ¿todo el mundo puede ver mi pantalla? Sí, sí. Gracias. Entonces, déjame tratar de tomar un paso atrás y cuando presentamos realmente qué es lo que estamos tratando de hacer esto con RAM abierta. Como todos sabemos, las redes móviles tienen más de 9000 millones de conexiones y generan más de un billón de dólares y cuando digo un billón, es un billón latino que es un millón de millones. Así que esta es una red de las más grandes y esta es la red de infraestructura de distribución más importante del mundo. Y entonces, si usted mira toda esta red móvil, realmente RAM, realmente mueve la parte costosa, lo que es con capital, inversión y presupuesto de operaciones o CAPEX y OPEX. Y esta es una de las partes muy costosas de todo esto. Y luego tenemos todos estos retos para dar capacidades adicionales en obtener nuevos servicios en el área de 5G y cómo estos retos y cómo los operadores entregan realmente todas estas nuevas capacidades sin gastar mucho dinero en todas estas redes. Y entonces ya hemos visto de los últimos años y entonces están utilizando los beneficios y ya han migrasado todo esto a cómputo en la nube y de eso, pero de alguna manera, pero a los LAN realmente todavía le falta, porque no se concentraba en muchos de RAM, sino todos en la red de celular. Pero ahora las cosas están cambiando y ahora con la arquitectura también está cambiando y está migrando desde los modelos tradicionales de distribución acerca de lo que uno puede hacer de la implementación. Y como mis colegas pueden decir, realmente es una tendencia que se está moviendo. Déjeme ir a la próxima y digamos que si no puedes decir de este lado, del lado izquierdo, uno tiene aquí lo que decimos el modelo tradicional RAM, que está aquí desde hace muchos años. Y ahora sabemos que esas redes de RAM están cambiando los últimos 20 años. Hemos visto estos cambios realmente decididos a radios, a RRUs, pero eso es migración es muy lenta y ahora nosotros creemos que hay un punto aquí, una transición que está pasando. Entonces la industria RAM se está moviendo aquí a través de un RAM abierto y entonces solamente para darte una idea de lo que nosotros decimos que es Claura, que estamos tratando de hacer aquí en el medio y aquí nosotros tenemos la migración y entonces tenemos este software aquí y quizás podemos estar cerrados aquí y moviéndose a través de esto. Entonces estamos mirando aquí de la primera hardware y entonces aquí nosotros podemos ver que esta red de Intel que ponemos ahí y siempre incluimos RAM. Y entonces aquí estamos en 4G y 5G y aquí podemos ver aquí en la transformación y entonces los jugadores aquí y aquí tenemos las soluciones de negocio y aquí están tratando de utilizar y sus beneficios que vienen de la nube. Y aquí vemos algunos de sus reportes y aquí va a ver que o programas va a ser un mercado de 5 mil millones de dólares en quien su utilización depende de cómo se explota, cómo se explota, pero si miramos aquí en el lado derecho que lo ponemos aquí en este ambiente abierto, es cómo es que nosotros diferenciamos lo que es un Cloud Run y un Open Run y entonces aquí lo que tenemos un abierto o un Run o abierto virtualizar. Así que Open Run realmente es la definición de lo que son las distintas interfaces donde uno tiene interfaces abiertas. Entonces unas personas van a decir que no puede tener plug and play y uno puede escoger el radiohead de algún proveedor pequeño y luego no puede tener el software de otros proveedores. Y ahí uno trae la innovación. Y entonces no puede competir en el mercado y entonces aquí tenemos una solución y vamos a tener un poco más de innovación y luego aquí podemos concentrarnos en estas partes pequeñas y al traer todas estas cosas aquí de mezcla y los distintos componentes, inevitablemente realmente la innovación al mercado. Así que se mejore la fuerza y crea algo de una posición de 5G. Y como sabemos aquí con esta alianza que está trabajando ahí para definir estas interfaces y luego hay otros grupos como Pay Per View para hacer la parte comercial. Así que hay mucho movimiento aquí con estos Open Run y luego aquí lo que tenemos realmente y poner todo esto en interfaces y luego poner esto y lo que es un controlador inteligente. Entonces es el hacer un poquito más práctico y más viable Intel está realmente al frente de toda esta innovación. Y nosotros estamos trabajando con los socios como Cellwise o William Ware. Y para ser sincero realmente con todos estos otros panelistas, estamos trabajando con muchos de los panelistas aquí de Nokia y Val, son así. Estamos trabajando para hacer esto, esta posición. Y ahora yo estoy muy consciente del tiempo, así que voy a ir a este grupo de diapositivo para dar un poquitico más de idea de por qué adoptar este RAM abierto. Y claro, aquí lo que sabemos cuál es el trabajo que estamos tratando de hacer y si es el RAM, ahora tenemos un distinto, digamos, sabor. Y entonces aquí es el RAM abierto. ¿Cuál es el motivo realmente? Y como mencioné, realmente, si tenemos una forma permanente de todos los backlogs aquí, entonces van a reducir los costos operativos porque uno puede emplear el mismo hardware a lo largo de todo este lado, del lado de RAM. Y esto va a bajar la barrera del ingreso de todos estos proveedores y ahora crea una infraestructura flexible donde el workload puede moverse desde el viejo, de los viejos a los nuevos y da el mejor rendimiento para estas redes. Y como pueden ver y simplificar esto porque se puede hacer desde un hardware, entonces uno operativamente está en un mejor ambiente. Entonces tienen su entrenamiento, su diseño de ese hardware, así que desde el ámbito operativo es mucho más fácil tener todo ese tipo de hardware porque opera más bien y más barato. Entonces hablemos de la segregación de hardware y software. Y solamente va a permitir que desagregar el hardware y el software. Y vamos a, como estamos hablando anteriormente de una, digamos, productos que salen cada año y eso, estamos hablando en cuestión de 10, al desegregar. O al desegregar realmente tenemos la innovación y tenemos estas características nuevas y así tenemos la innovación más rápida y le permite al operador para que dirijan su inversión de investigación y desarrollo en esta escala de esto. Y aquí es innovación más rápida y tenemos aceleradores, herramientas. Y es solamente para poner todo esto en esto y le permite a uno un sistema, un ecosistema de 5G y tenemos estos vendors en radios y un sistema más robusto en últimas. Y entonces uno lo que va a tener es todos los beneficios de tener una nube y todos sabemos esto, como esto estamos dividiendo y jalando el uso de estas cosas y sabemos que IT ya ha estado utilizado todo esto. Y están obteniendo todos sus beneficios así nomás y también lo médulo de pesado, pero RAM está un poquitico atrasado, pero ahora al final yo quisiera decir que Intel realmente está completamente comprometido con OpenRAM y trabajamos con todos los socios y ecosistemas y los socios ahí. Y nuestra meta realmente es crear realmente todo el ecosistema para que sea benéfico para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Frazan. Mencionaste el tema de investigación y desarrollo y algunos actores del mercado, cuando uno conversa sobre OpenRAM, señalan que OpenRAM posiblemente, lo ponen en duda, tal vez por algunos intereses, no genera el mismo nivel de investigación y desarrollo que se han producido en etapas anteriores a la hora de la provisión de equipamiento. Vos, con lo que nos mencionas, estás justamente diciendo lo contrario, que la investigación y el desarrollo que se está aplicando a la generación de este ecosistema es tan importante como la que se ha conocido en etapas anteriores. ¿Es así? Sí, absolutamente. Y también puede ver que la manera como funciona OpenRAM que provee más oportunidades, inclusive para gobiernos, para el Reino Unido, está poniendo mucho presupuesto de R&D y quiere generar las pericias locales. Y este OpenRAM abierto le permite a uno de tener unas compañías más pequeñas que tienen PRS y entonces uno puede tener aquí sus proveedores locales que pueden utilizar su propio R&D y puede generar sus productos. Así que de alguna manera en este sistema general yo creo que es muy bueno para R&D y para las compañías más pequeñas para venir a producir esos productos nichos. Así que nosotros ciertamente sí vemos desde nuestra perspectiva que Intel está invirtiendo fuertemente realmente en la mayoría de nuestros archivos, en nuestros procesadores y estos nuevos procesadores y nuevas tecnologías de todo lo que se puede hacer. Así que nosotros sí creemos que vale la pena invertir ahí desde este lado. Nosotros estamos comprometidos con investigación y desarrollo en este ámbito. Muchísimas gracias, un placer también haber compartido este espacio con vos. Vamos a seguir dialogando con el resto de los adores. Es el turno ahora de Russell Ribeiro, que es el vicepresidente regional para América Latina de Paralel, una justamente de las empresas que avienen a este nuevo ecosistema. Bienvenido, Russell. Muchas gracias. Disculpe lo por tuñol. Espero que entiendo. Mira, yo decidí no hacer la presentación porque ya mis colegas presentaron muchas cosas sobre Open R&D. Entonces, es mejor hablar un poquitito porque creo que va a ser más interesante. Primeramente, gracias por el convite. Es un gusto para nosotros estar aquí participando de este evento que es muy importante. Saludos a Nicolás también y a todos mis colegas que están aquí. Bueno, Paralel, a Guariles es una compañía joven y creo que de las que están aquí participando, es la única que no decidió participar de Open R&D durante su curso de vida. Porque ya nacemos como Open R&D. Entonces, no decidimos ser Open R&D. Ya fomos Open R&D desde el principio. La verdad es que nacemos hace casi 10 años con este conceito, porque vimos que el mercado estaba muy parado, muy estagnado. No había ningún tipo de avance tecnológico que trouxera agilidad al mercado y que diera la seguridad que los operadores necesitan. Y también las naciones, los países. ¿Por qué? Porque nosotros vimos ahora poco con la pandemia que la infraestructura de telecomunicaciones de una nación es importantísima. Creo que tal vez sea tan importante cuanto la infraestructura de estradas o de electricidad o alguna cosa así. Porque sin comunicaciones, ¿cómo la economía habría funcionado durante la pandemia? Obviamente las comunicaciones, dentro de las comunicaciones, obviamente las comunicaciones móviles son hoy por hoy las más importantes. Porque la PIA está bajando y las otras también. Y la móvil es la única que va a seguir. Y obviamente, como tal, es extremadamente importante que el concepto de Open RAN, que ya es hoy por hoy una tendencia que no va a ser parada, una tendencia que va a seguir adelante, siga adelante. Y como habló mi compañero de noche, Celedonio, que concordo plenamente, va a cada vez madurar, cada vez madurar, es ser una tecnología totalmente abierta. Y la importancia de eso para los operadores son muchas. Primeramente, diversificar el mercado, el ecosistema. Y obviamente, esto para nosotros tenemos una analogía entre qué es Open RAN. Cuando explicamos Open RAN para alguien que no conoce, hacemos una analogía muy interesante con lo que pasó con los mainframes. Lo que pasó cuando surgieron los PCs. Y el amigo Prashan de Intel debe entender muy bien eso. Porque obviamente el mercado explotó. Los fabricantes de RAN son muchos, pero los fabricantes de software son mayores. Hay un ecosistema fuertísimo. Nadie depende de nada. Antes, con lo mainframe, tú tenías que comprar con una compañía, lo equipo, lo mainframe, la aplicación, los servicios. Todo era con ellos. Si había un problema con este fabricante, tenías un problema enorme. Y pasó con algunas empresas que tenían problemas enormes con un fabricante que se fue y que ya no estaba en mercado. Open RAN es justamente lo que viene a traer un ecosistema fuerte, diversificado, a donde, como dice Prashan, una compañía chiquita puede blindar servicios a un determinado nicho de software o de RAN. Y obviamente, con eso, ¿quién ganha? Ganha, como tú preguntaste. Tú preguntaste, ¿qué ganha el operador? El operador va a ganar en que va a tener agilidad para time to market. Por ejemplo, nosotros estamos ahora con algunos, ya tenemos más de 70 clientes en todo el mundo, pero en América Latina tenemos algunos pocos, o tenemos muchos. Pero los que tenemos ya están empezando a nos dar feedback y que consiguen implementar los servicios con tiempos que son casi 50% menores de lo que tenían antes. ¿Qué significa eso? Time to market. Time to market es plata. Y innovación también es plata, porque con innovación, con un sistema totalmente virtualizado, tú puedes rápidamente hacer el deployment de un servicio o no, o decomisionarlo, o comisionar otro. Entonces, eso te da agilidad de mercado. Antes no tenías esa agilidad, ahora tienes esa agilidad. Entonces, con eso, un operador tiene una capacidad muy grande de monetizar su investimiento, de hacer cosas que antes no podría hacer. Una otra cosa, y la área de custos, también reducir, porque ya tenemos algunos feedbacks de clientes en todo el mundo que se consigue reducir de 15 a 30%, y obviamente esto depende de dónde está el operador, porque obviamente un operador que está en Colombia, por ejemplo, tiene un custo de energía. Otro que está, por ejemplo, en Asia, tiene otro. Y obviamente los consumos varían y los custos varían. Y también la mano de obra, todo eso varía. Entonces, la TCO Reduction, como llamamos, la reducción de la tasa de custos de la red, va a variar dependiendo de dónde está, pero ya tenemos el feedback de los clientes nuestros que están variando de 15 a 30%. Y esto es lo que queremos. Y esto es la visión de Parallel Wireless. Nacemos con esta visión, estamos creciendo con esta visión, estamos aportando tecnología con esta visión. Tenemos hoy una compañía muy grande, son casi 700 empleados en todo el mundo, en tres centros de desarrollo que están en India, dos en India, uno en Calabí, en Israel. Estamos traziendo tecnología disruptiva al mercado. Obviamente estamos aún en una jornada, no habíamos terminado. Hay muchas cosas por hacer, como dice Celedonio, y concordo plenamente, pero estamos indo, estamos traziendo. Y esto es, y esta, y esta, y esta vuela de nieve, como digo, que es un, ya es grande, troce, troce, atrae un vendor, operadores de todo el mundo para soportar, porque los operadores obviamente tienen interés enorme en poder ampliar el ecosistema, porque así obviamente con esta ampliación tienen más vendors. Tiendo más vendors, pueden negociar mejor, reduce lo justo. Y también con eso pueden automatizar. Parece que estoy escuchando a alguien que está me dando retroalimentación de traducción. Sí, ahí está. Ahí estamos bien de nuevo, Pracel, ahí estamos. Entonces, con la automación también reduce lo justo. Entonces, esta situación ha atraído a los operadores de todo el mundo, que están obviamente buscando en Open RAN a la salida para los vendedores que tiene hoy, la salida para la falta de innovación, la salida para la reducción de custo, y la salida para tener una capacidad de despliegue más rápido, más ágil. Y en eso estamos, estamos muy contentos de tener Nokia y Ericsson dentro de RAN, donde también estamos nosotros, ahí apoyando, porque obviamente 3GPP lanza los releases de ellos, pero no tiene todo cuadrado, no tiene todo detallado, en todo RAN está lo haciendo. Y esto es una jornada. Esto es una jornada. En esta jornada estamos. Los clientes que ya están con nosotros están muy contentos, gracias a Dios. Obviamente, esperamos que esto crezca bastante y que mucha gente, muchos nuevos eventos se suman y que tengamos un ecosistema fuerte. ¿Qué es esto? Esto que tengo para hablar, si tienes alguna pregunta. Y a ver, se habla mucho de las redes privadas a partir de Open RAN. Open RAN va a permitir a las empresas gestionar definitivamente sus redes privadas con eficiencia. ¿Cómo ves ese proceso? Porque eso también forma parte de una tendencia o cómo lo estás viendo. Es una tendencia. Las redes privadas van a seguir muy fuerte en 5G. Esto es una tendencia que va a ser mucho. Mucha gente privada va a venir en 5G. Pero yo gustaría de dejar claro que Open RAN no es solamente 5G. 5G es una de las tecnologías que van a aprovechar de Open RAN. Porque obviamente, como tú dices... Dame un segundo, ¿qué alguien está me marcando aquí? O sea, que pasan en las conferencias, Raza. Exactamente. Un de los clientes está me marcando justo ahora. No sé si es para decirme una cosa, José. Pero ya les voy a contestar. Entonces, ¿por qué? Porque las redes privadas van a explotar en 5G. Como también la necesidad de desplegar E-Node Bs, o lo llamamos New Radio, que va a ser enorme. Porque obviamente las frecuencias, principalmente en la frecuencia milimétrica de 26 gigas, tú vas a tener que tener mucha cobertura, vas a tener que tener mucha micro E-Node B, digamos. Y esto va a crecer mucho. Y por eso Open RAN va a ser una solución, digamos así, casi que mandatoria para 5G. Y de la misma forma, en las redes privadas, también tú vas a necesitar. Porque si tú vas a cubrir, por ejemplo, una mina o una fábrica, va a necesitar de una tecnología que no sea tan cara. Entonces, vas a hacerlo con 5G. Entonces, nosotros en paralelo creemos que este mercado va a explotar. Pero quería decir que para los operadores también Open RAN está disponible en 2G, 3G, 4G, no solamente en 5G. Entonces, ¿qué se respondió? Sí, sí, sí. Bueno, Colombia mismo tiene uno de los casos de Open RAN con implementación en 4G que mencionó Nicolás Silva. Así que, bueno, muchas gracias, Russell. Atendé mientras tanto a ese cliente que está tan ansioso por escucharte. Hola, tranquilo. Muchas gracias. Y así vamos a dar paso a nuestro último orador de este panel. Presentamos a Fabio Monge, que es el Head of Pre-Sales de América Latina de Ericsson. Y él también nos va a contar en qué anda la compañía en relación con Open RAN. Bienvenido, Fabián. Hola, Andrea. Mucho gusto y muchas gracias por tenerme acá. Es un gusto compartir el panel contigo, con Russell, con Prashant, con Celonio, con Nicolás, y conversar de este tema tan interesante que nos acoge el día de hoy, como lo es el Open RAN. Como decía Celonio, de la misma manera, Ericsson es parte del grupo RAN Alliance, que al final, digamos que intenta determinar esas especificaciones técnicas para una arquitectura de redes de acceso por radio, tanto para 4G como para 5G. Hay una cosa que no tenemos que dejar de lado y es el hecho de que en Latinoamérica, al final del 2020, el tráfico en las redes de 4G llegó a ser un 55%, de acuerdo al estudio de Ericsson Mobility Report, que está disponible en nuestra página web. Y hacia el 2026, todavía va a tener una participación importante cercana al 50-45%, porque en el caso particular de Colombia, tenemos recientemente, de acuerdo a Global Data, una penetración en 4G del 47%. Entonces, es importante que no dejemos de lado el 2G y el 3G, que es parte esencial en servicios de voz y que en este momento, evidentemente, necesitamos brindar una solución y mantener esa solución conforme vamos introduciendo tecnologías nuevas como 5G o 4G. Para nosotros en Ericsson, como proveedor y líder mundial en patentes y equipos de tecnología de 5G, creemos en la competencia y esa competencia que nos viene a traer Open RAN en las primeras etapas de desarrollo tecnológico, nos brinda la posibilidad de ser muy innovadores. Y por esas razones que, aparte de que nuestros clientes forman parte de los Real Alliance, y nosotros creemos en la estandarización, también creemos que, siendo participantes activos, vamos a trabajar en conjunto con las necesidades reales de los proveedores de las redes móviles para generar una apertura pasando por la flexibilidad de las redes que, de alguna manera, mencionaba Celedonio hace un rato. ¿Parece ser que tengo algún problema de conectividad? No sé si ya está solucionado. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Yo te estoy recibiendo bien. Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Gracias. Creo que, bueno, hoy en día tenemos una arquitectura de radio donde las plataformas, evidentemente, están integradas en hardware y software. Y esa ambición de crear la apertura pasa por la separación, desagregación entre las interfaces abiertas y posiblemente la virtualización, que al final, y como mencionaba anteriormente, nos va a ayudar a ser más competitivos y traer una mayor innovación, sin olvidar un aspecto importante por el que nace el Oran Alliance, y es justamente la necesidad de bajar los costos de las inversiones, que en este momento parece ser que todavía no estamos ahí. Yo creo que la evolución nos va a llevar, como bien mencionaba, si no estoy mal, Nicolás, hacia el 2024 o 2025, donde podríamos empezar a ver una eficiencia mejor, tanto a nivel de las inversiones de gasto de capital como gasto operativo, principalmente porque en las etapas iniciales vamos a tener un alto costo de interoperabilidad y de costo de integración entre las diferentes soluciones de los diferentes proveedores de los servicios. Entonces, bien es cierto, se enfoca en la parte de radio de 4G y 5G, al final necesitamos que esa alianza con Oran determine las especificaciones técnicas, aún siendo, aún no siendo, más bien, un SDO, un Standard Definer Organization, como lo es, por ejemplo, Etsy en el 3GPP. Entonces, incrementar la apertura en la industria a través de las diferentes Gs, tanto G3G como lo ha venido haciendo el 3GPP, hacia 4G, 5G y posiblemente hacia 6G en adelante. Hoy en día, sin embargo, el 3GPP tiene más de 100 interfaces abiertas, o sea que en realidad no es un concepto nuevo, quizás es una tendencia de poder desagregar, más bien esos grandes proveedores, y como mencionaba Rosel y Karashanta anteriormente, una mayor cantidad de proveedores de software que está siendo incluidos en el mensaje actual. Y por último, quizás, creo que es importante mencionar que lo que nosotros vemos en Ericsson y lo más importante es que traemos tres cosas al Oran Alliance. El primero es la claudificación, el segundo es la automatización, y el tercero es, evidentemente, la apertura de las interfaces internas de la radio. Hoy en día, Ericsson ofrece ser nuestro producto de Cloud Run, que básicamente cumple con la parte de claudificación y la virtualización de ciertas funciones de red, y estamos anunciando hace algunos días lo que para nosotros se denomina el Service Management Orchestration, que al final es una plataforma de automatización que nos va a permitir soportar actualmente ocho de las diez interfaces abiertas que, digamos, tenemos en el Oran Alliance. Hay un tema importante es que hasta hoy, Q3 del 2021, tenemos 176 redes 5G lanzadas en el mundo, de acuerdo a la GCA. De esas redes todavía no hay ninguna, no vendrán. Entonces, pasa por ahí la necesidad de ver en qué momento el mercado va a tomar la decisión de empezar a invertir en 5G como una solución real, final y sustentable en el tiempo. Y, básicamente, también es por eso que estamos en el camino de la evolución, en el camino de esa interoperabilidad de las diferentes arquitecturas de red, y, ¿por qué no?, con los mantener y asegurar también los tres principios que, de alguna manera, se definieron por los países de la OSD, que es, básicamente, mantener y asegurar, primero que nada, la seguridad de la información, segundo, el desempeño de las redes, la eficiencia energética, y esa resiliencia que necesitamos tener también para poder introducir servicios adicionales en la red. Hoy, 5G está siendo monetizado en el mundo. Nosotros estamos presentes en 96 redes a nivel mundial, aproximadamente en 48, 49 países actualmente, pero solamente un tercio de los casos de uso está siendo monetizado. Quiere decir que, pues, tenemos dos tercios, de acuerdo a nuestros estudios, por mercado potencial que debemos desarrollar en conjunto con los operadores de redes. Y, por último, mencionar, quizás, en cuanto a la parte de estandarización, que es uno de nuestros principios, creemos en la estandarización y en la necesidad de asegurar que todos trabajamos bajo las mismas reglas, bajo las mismas funciones, para que la competencia sea correcta. Pero también creemos en lo que han hecho los países de la OECD, y eso ha sido regular bajo un marco de tecnología neutral. ¿Eso qué quiere decir? No especificar una tecnología en la regulación, sino dejarlo justamente abierto a la potencialidad que tiene todos los diferentes sabores que podamos tener en los mercados. Y eso básicamente puede asegurar la facilidad y la interconectación entre los diferentes países, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, etcétera. Este tipo de mecanismos a la hora de poner las reglas, ¿no? Creo que la madurez del Open RAN va a llegar, creemos, y por esa razón participamos del ORAN Alliance, y hay muchas pruebas externas, como bien lo mencionaba Russell, tanto a nivel fuera de Latinoamérica como dentro de Latinoamérica, que estamos convencidos que va a traer mucha eficiencia en el futuro cuando ya tengamos una tecnología un poquito más madura, si se quiere. Gracias. Bien, muchas gracias Fabián. Hay una coincidencia generalizada en el panel de que esto va a beneficiar a todos. ¿Hay alguien que se perjudica a partir del advenimiento de Open RAN? ¿Algún jugador, algún operador? ¿Hay algún perjuicio o es una tendencia que beneficiará a toda la industria de telecomunicaciones por igual? Nosotros creemos desde la perspectiva de Erection que no hay nadie que se esté perjudicando. Más bien estamos siendo beneficiados por una mayor intensidad en la parte de innovación, y desde ese punto de vista podemos definirlo como una tecnología disruptiva, si se quiere, porque evidentemente estamos tratando de hacer un challenge a la manera que veníamos construyendo nuestras redes. Entonces al final, siempre y cuando aseguremos que hay transparencia, siempre y cuando aseguremos que la información está asegurada, la información de nuestros usuarios finales y evidentemente el desempeño de la red es el idóneo, vamos a traer solamente beneficios al grupo, ¿no? Sí, justamente pensaba mientras te escuchaba que, ¿qué pasa con la seguridad de las redes de Open RAN? Si dan la misma garantía, si es que se puede usar esta, si esta es la palabra más adecuada que las redes tradicionales. Y no sé si algo de eso tendrá que ver con esto que mencionaste, que sobre 176 redes todavía ninguna es Open RAN, sobre 176 redes 5G. Yo creo más bien que la seguridad va a llegar de la misma manera en que está en los estándares del 3GPP y demás. Me parece que más bien la parte de las 176 redes a nivel mundial lanzadas hasta hoy en día pasa por la interoperabilidad con las otras 4G, con 3G, con 2G, más que por un tema de seguridad. Sin embargo, como hemos mencionado, creo que todos los panelistas aún nos falta un poquitito más por madurar y por ver realmente qué va a suceder en los próximos 5 o 6 años cuando tengamos, por lo menos en Latinoamérica, empecemos o continuemos el apagado de las redes de 2G y 3G y nos podamos enfocar hacia 4G, 5G y por qué no siendo ambiciosos el 6G, ¿no? Bien, bien, bueno, Fabián, muchísimas gracias por tu presentación. Yo cierro este panel con algunos conceptos que ustedes fueron mencionando a lo largo de estos minutos. Hay coincidencia en que se está yendo hacia un camino de madurez, que la investigación y el desarrollo están a la orden del día y que eso definitivamente va a generar más innovación a partir también del compromiso que han ido tomando los distintos actores, los de la etapa anterior de las redes de acceso a la etapa actual y que definitivamente el secreto pasa por estandarizar porque todo sea realmente un ecosistema abierto y esto al final del camino va a terminar beneficiando a los operadores que necesitan definitivamente también generar nuevos ingresos porque la industria también tiene sus complicaciones. Así que les agradezco mucho a cada uno de ustedes. Muchas gracias Nicolás Silva, muchas gracias El Edoño Bombutenó, lo mismo Frazán Agarwal, muchas gracias. Muchas gracias Racel Ribeiro y Fabián Monge por este panel. Seguiremos caminando, como dice un grupo, el álbum de un grupo de música de la Argentina, hacia la era de la madurez, pero en Open Run. Muchísimas gracias, sé que vamos a un almuerzo, pero le doy la palabra a quienes continúan en este onceavo Congreso Internacional de Espectro. Muchas gracias.